Continúa el operativo de seguridad en las carreteras del estado, en donde la Policía Federal ha desplegado unidades y elementos para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Y son estos vehículos los cuales se han encargado de salvar vidas, la patrulla y la ambulancia. Así mismo las camionetas se utilizan para los operativos, para llevar y traer los conos o los diferentes dispositivos que se utilizan en las vías. Ambas estuvieron presentes y a disposición en el programa Yucatán Habla Claro, donde no solamente se aclararon dudas, sino que también atendieron una serie de reportes. Estamos a las órdenes, obviamente quiero volver a repetir que estamos en todas las redes sociales como seguridad vial Yucatán. De esta forma, Yucatán Habla Claro no solamente escucha sus denuncias, sino que también actúa para que sean atendidos. En esta ocasión se contó con la alianza de la Policía Federal en el estado.